muy buenas bienvenidos a la continuación de operaciones con polinomios como en el vídeo anterior se nos indicó que teníamos los polinomios 3x a la 6 menos 21 x al cuadrado menos 61 x menos 12 x estos dos podemos agruparlos porque son semejantes semejantes porque tienen la misma parte literal y el mismo exponentes el mismo exponente aunque no se marque ya usted sabe que es el número 1 q de x está formado por 2 x al cubo menos 16 x al cuadrado más 8 x y rx es igual a 2 x al cuadrado menos 2 x menos 22 22 es el término independiente porque no tiene la parte literal se nos pide calcular p de x más 2 cruz de x menos 3 por poder en esta parte aquí significa que deben existir dos de estos y en este 3 de este por eso usted lo multiplica el 2 por cada uno de los términos de este polinomio y el 3 por cada uno de los términos de este polinomio entonces iniciemos con p de x que es el más fácil y tenemos 3 x a las 6 menos 21 x al cuadrado y si sumamos estos dos tenemos entonces 73 negativo 73 x a la 1 entonces efectuando ahora la operación de 2 por q de x tenemos más por más es más vamos a colocarlo aquí 2 por 2 x al cubo tenemos 4 x al cubo más por menos es menos 2 por 16 eso nos da 32 32 32 x al cuadrado más por más es más 2 por 8 es 16 x entonces ese nuevo polinomio lo colocamos lo colocamos aquí entonces más 4 x al cubo menos 32 x al cuadrado más 16 x lo que vamos a hacer es que lo vamos a colocar horizontal para hacerlo de otra forma diferente a la que trabajamos en el vídeo anterior de la suma de la suma de polinomios que lo colocamos de la suma de polinomios que lo colocamos de manera vertical vamos ahora a trabajar con 3 por rx entonces tenemos menos por más es menos 3 por 2 es negativo 6 x al cuadrado vamos a cambiar el marcador que nos está por dejar en la calle vamos a limpiar este entonces tenemos decíamos negativo 3 por 2 es negativo 6 x al cuadrado menos por menos es más 3 por menos es más 3 por 2 es 6 x y menos por menos es más 3 por 22 eso nos da 66 tenemos ahí el nuevo polinomio y lo vamos a colocar entonces aquí menos 6 x al cuadrado más 6 x más 66 que usted va a hacer fíjese lo tenemos todo horizontal que usted va a hacer yo se lo haré ahora de una manera divertida usted va a agruparlo según los semejantes ya usted sabe que este que está aquí se queda solo porque aquí no hay un término que esté elevado a las 6 entonces usted lo va a agrupar según el exponente la semejanza y obviamente que coincida con la misma parte literal como todos tienen solo x menos los independientes pues ya usted tiene una idea entonces mire este usted lo va a asociar con este y lo que nos dé lo vamos a asociar con este fíjese ahí tenemos tres términos marcados que son semejantes respetando la ley de los signos tenemos negativo 21 x al cuadrado negativo 3 x al cuadrado y negativo 6 x al cuadrado sumamos y tenemos 10 3 negativo porque los tres términos son negativos x al cuadrado de acuerdo mire ya salimos de esos términos semejantes con cual nos vamos ahora mire vamos ahora con el exponente 1 este 7 negativo 73 x lo vamos a asociar con este 16 x y de ahí nos vamos con este tenemos también 3 entonces colocamos aquí negativo 73 x más 16 x de acuerdo vamos a hacer esa primera suma entonces tenemos 13 menos 6 7 6 menos 15 hay más negativo que positivo tenemos ahí la agrupación de esos dos entonces tenemos negativos 57 7 x y a ese le sumamos 6 x 6 x entonces tenemos 7 menos 61 y bajamos el 5 entonces tenemos negativo también 51 x negativa entonces tenemos 7 menos 6 1 y bajamos el 5 entonces tenemos negativo también 51 x negativa entonces ya tenemos mire ya tenemos x al cuadrado y el 3 x a la 1 no hemos terminado entonces ya salimos de esta de esta y de esta que nos queda ya prácticamente terminamos vamos a recoger vamos a colocarlo aquí debajo y tenemos este 3 x a la sexta ordenamos de manera descendente el que sigue es 4 x al cubo mire más 4 x al cubo después del cubo va el cuadrado entonces tenemos negativo 30 x al cuadrado después del cuadrado va exponente 1 entonces tenemos negativo 51 x y que nos queda después de ahí el término independiente pero antes revisemos para que no se nos escape ninguno que es este mire tenemos aquí entonces positivo 66 y ahí tenemos el polinomio resultante esperemos que este segundo vídeo de suma con multiplicación mezclada te haya servido y darte el apoyo correspondiente recuerda seguirnos suscribirte si aún no lo has hecho déjanos tus comentarios y recuerda que estamos siempre dispuesto a servirte un placer y 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